La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Hola que tal amigos, soy Fray Héctor de los Padres Mercedarios. Quiero compartir contigo la palabra del día jueves 19 de abril. Hoy es un día grande para nosotros como venezolanos. Y como tal debemos orar también por nuestro país. Unirnos a las oraciones que la Conferencia Episcopal ha pedido que nos unamos también en estos días en oración. Hoy la Palabra de Dios nos hace la invitación a reconocer el poder que tiene nuestro bautismo. En la primera lectura vemos como Felipe bautiza a un etíope. ¿Qué tengo que hacer? Sí, iba escuchando, iba escudrillando la palabra y Felipe es llevado por el Espíritu y explica la palabra al etíope. ¿Qué tengo que hacer? Y Felipe le dice, bueno, bautizarte, creer y bautizarte. Entonces nosotros pues debemos creer, ya somos bautizados. Muchos de nosotros nos bautizaron de pequeños. Agradezcamos a Dios por ese bautismo. Hay muchos que reniegan de su bautismo. Yo no reniego de mi bautismo. Creo que el Señor me salvó, que el Señor me amó y que mi familia me regaló algo maravilloso. Estar bautizado en la iglesia, estar bautizado en la iglesia católica, conocer la verdad y la verdad te hará libre. Entonces la verdad me ha hecho libre. ¿Cuál verdad? Que el Señor siempre me ha amado, siempre ha estado en mi corazón y que la fe es un regalo suyo. La fe no es solo decisión personal mía, la fe es un regalo de Dios. Entonces hoy en este día, este etíope se convenció de las palabras de Felipe y decide bautizarse. También muchos cristianos que han abandonado la fe, mucha gente que se ha ido a otras sectas, a otros grupos. Hoy yo les hago la invitación a reconocer la importancia que tiene el hecho de haber sido bautizados en la iglesia, de haber recibido la gracia y el poder del Espíritu Santo, de haberse convertido en hijos e hijas de Dios. Entonces hoy en este día, invito también a todos los bautizados a renovar sus compromisos bautismales. El fruto de la Pascua debe ser eso, sentirnos y sabernos que somos hijos de Dios, sentirnos y sabernos que somos parte de la iglesia y que Jesús es quien nos guía, quien Jesús es quien nos acompaña. Él es el pan de la vida, quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna, lo dice el Evangelio. Y Él lo resucitará al final de los tiempos, en el último día. Entonces hermanito, hermanita, sigue confiando en el Señor, sigue reanimándote, sigue reavivando las gracias que recibiste el día de tu bautismo. No reniegues tu fe y verás qué grande es el Señor, cuán grande es tu amor, cuánto te ha amado, cuántas veces te ha acompañado. Te darás cuenta que siempre ha estado contigo en el camino de la vida. Que el Señor te bendiga, te guarde, te acompañe en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.